¿Pero qué pasó mis papirrines? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a una nueva reacción Os habla Juanito Sin Niedo Papirrin Sin Hachero Arroba Hotmail.com De México, Poder, Colombia, Paraguay, Guay Dinamarca Y céntrate, John, sentadito en mi silla, estoy más a gustito Bienvenidos a un nuevo vídeo Como habéis visto en el título, me encantan los vídeos Bueno, me encantan los niños Por si no lo sabíais, yo soy un chico Bastante joven, tengo 28 años Estoy en la plenitud de mi vida, hermanos Y ya tengo dos niñas, a una ya la conoceréis Daniela, que ha pasado por el canal Que tiene casi 6 añitos hace en marzo Y Nerea, que ha cumplido 2 añitos en diciembre Por lo tanto, me encantan los niños Siempre me han encantado Como habéis leído en el título, papirrines Vamos a reaccionar a otro niño Bueno, a otro niño no, a varios niños Pronunciando, ¿cuál son? ¿Alguna vez os habéis preguntado? ¿Cuál son las palabras más difíciles de pronunciar Para un niño de vuestro país? Porque no tiene nada que ver, por ejemplo La pronunciación, la lingüística que tengamos cada uno En nuestro país, el acento propio Con el del país vecino Así que nada, papirrines Espero que os guste Espero que disfrutéis tanto de los niños Como yo Vamos a reírnos junto con ellos Si os gusta, como siempre Os agradezco que me dejéis un buen like Una buena suscripción al canal Si aún no estáis suscritos, hermanos No sé a qué caray esperáis Y en la descripción te dejo mi Instagram Por si quieres ver esas fotitos Tan chingonas Que estoy subiendo últimamente Y nada más Vamos a disfrutar Vamos a reírnos ¿Qué es de lo que se trata? 3, 2, 1 Adelante Link del vídeo original en la descripción ¿Vale? Vamos a ver Aire ¿Cómo se dice aire? ¡Aire! 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 ¡Dilo bien! ¡Aire! ¡Aire! Hipopótamo Sí, sí sabes Hipopótamo Hombre, es que esa palabra es difícil Hipopótamo Hipopótamo Otra vez Hipopótamo ¡Qué majo! Hipopótamo Hipopótamo ¡Ay, mi pobre! Hipopótamo Otro A ver Chirafa Hipopótamo 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 ¡Qué majo! ¡Gorila, gorila, gorila! ¡Gorila! Changito 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 es bonito, ¿no? Hipopótamo Hipopótamo ¡Ah! ¡Ya, ya! ¡Quirafa, quirafa, quirafa! ¡No, el chirafa, no! ¡Dios! Se pone como un hipopótamo, ¿eh? ¡Y esta pena! Hipopótamo ¡No! ¡No quiere, Dina! ¡Hipopótamo, no! ¡Qué buena! ¡Hipopótamo! ¡Qué crack! ¿No te gustan los qué? Hipopótamo ¡Ay, mi pobre hipopótamo! Es para los gordotes ¿Como yo? No, 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 es gordote ¿Los qué? ¿No te gustan? ¡Qué crack! ¡Ay, yo! Los hipopótamos Los hipopótamos Voy a probar a decirse la minilla esta noche Hipopótamo A ver si sabe ¡Sí, sabe! A ver, di, di, di Es que al final se acaba frustrando al pobre Ya, Luz, ¿eres un qué? Un hipopótamo Bueno, una jirafita Tú eres una jirafita Eres un elefante Eres un hipopótamo Ya no quieres ser nada Ahora sí, a ver, chocolate ¿Quieres jugar PlayStation? ¿Por qué te estás sacando el moco, menso? ¿Quieres jugar PlayStation? Ok Tienes que decir Me gusta ir a la playa A la playa A comer chocolates A comer cochol... Cocholates Cocholates Eso nos pasa casi a todos A mí alguna vez me ha pasado, ¿eh? Que he dicho, cocholates Así de primeras ¿Lo dices? ¿Lo quieres decir tan rápido? Ok, pues, di Me gusta ir a la playa A comer chocolates Cocholates No, chocolates ¿Quieres que no puedes? Sí Sí puedes, di No más puedes, ¿eh? Dulces No puedes, cocholates Cada vez quiere, digamos, simplificar Es decir, dulces para todo Ahora di Me gusta ir a la playa a comer chocolates Di Me gusta ir a la playa A la playa y comer Cocholates No, dijiste cocholates Yo quiero que digas chocolates ¿Por eso, así? Sí, rápido Me gusta ir a la playa Y comer Y comer cocholates Chocolate No, ya no te voy a dejar jugar Pues no sabes, yo voy a jugar ya Es que no puedes ir ¿Pero para qué vas a llorar? Di chocolates Ay, mi pobre Es que no puede ni decirlo Hombre, déjale jugar Déjale jugar Hombre Es que al final se acaban frustrando ¿Veo, pobre? Sí Quiero que me digas Taladro Papá Trabaja con un taladro Trabaja con un taladro 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 Es que las R son puñeteras, eh Cuando metes las R esas intercaladas Mi papá Trabaja con un taladro Mi papá Trabaja con un taladro Taladro Mi papá Trabaja con un taladro Mi papá Trabaja con un taladro Taladro Cuando te pones algo, macho Da igual que lo repitas cien veces No puedes ir taladro O tarado Menso eres, ¿no? Mi papá trabaja con un taladro Mi papá trabaja con un taladro Mi papá Trabaja con un taladro Ya no juegas a pillar entonces Ya, ya, ya No, no vas a jugar a pillar Ya, ya, ya Ya, pero tiro, pues Mi papá trabaja con un taladro Ay, Dios No lo va a decir ya ¿Qué más? Taladro Taladro Mi papá trabaja con un taladro Mi papá trabaja con un taladro Taladro Ah, ya no juegas a pillar Ya, pues Ya, ya, ya La última, la última No, ya no hay más, voy a pillar Ya la última, ya la última Ya, pues Ya Ya, pero si lo haces bien, así No, ya no, esta es la última Venga, que lo haces, hombre Mi papá trabaja con un taladro Ah, ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya, pues No, no, ya no Si todavía no le digo taladro Mi papá trabaja con un taladro Mi papá trabaja con un taladro Taladro Ya, no, no puede jugar Ya, no, ya, no Ya, me Es que no dice la D Se come la D Taladro Amor, mira a este presentador Hoy le toca ir al colegio Mira, qué majo, eh Qué galán Y se va a traer una novia ¿Qué te vas a traer del colegio? Una miona Una miona ¿Viste, amor? Una miona ¿Qué crack? Y otra vez novia No quiero mionas Una miona Di no 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 miona Que crack, tú Catálogo Vamos a ver Di catálogo Catá-go Catá-go Catálogo Catá-to Cala Catálogo A mí no la acabas mezclando A ver, di Tú, di Dilo Catá-go Pero dilo O sea, dilo completo Catá-go No, no te pares Dilo completo Catá-go-lo No Catá-lo Catá-lo Catá-go Catá-go-lo Catá-go-lo Catá-lo-o Catá-lo Catá-go-lo Catá-lo-o Catá-lo-o No sé, no sé Sí, puede Sí, puede Catá-go-lo Catá-lo-o Catá-go-lo Catá-lo-o Catá-lo-o Muy bien Go Go Bien Catá-go-lo No Está bajando Catá-lo-o Catá-lo-o Lo-o-o A ver, dilo completo Catá-go-o Ay, Dios No Dilo bien Catá-go-lo No, catálogo Catá-lo-o No, catá-go-lo Muy bien Catá-go-lo Joder Ay, Dios Ay, Dios Ay, Dios Catá-lo-o Catá-lo-o Muy bien Catá-go-lo Nada, imposible Catá-go-o No Catá-lo-o Catá-go-lo Es que ya se lo he dicho mal Ay, déjalo yo Fuera A ver, fantasma Ya, explícame que lo que... Oye, Anía Qué arreglada Estamos viendo eso Lo que pasa es que ellos creen que ven un fanstar más ¿Qué? Un fanstar... Pero esta niña es mexicana, ¿no? Quiere decir un fanstar más Un fanstar... Un fanstar... Un fanstar más Un fanstar más Fanstar más Fanstar más Fanstar más Fanstar más Qué maja Fans... Fans no Fanstar más ¿Cómo se llama? ¿Fanstar más? ¿Fan...? 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 ¡Fantasma! ¡Tasma! Muy bien, la isla bien ¡Fantasma! Muy bien ¡Fant... ¡Ay, ya, ya! No me voy a ir más ¿Y? ¡Fantasma! Muy bien ¡Fantasma! No parece mexicana, ¿no? ¿O sí? Ya O sí, igual sí No, pues... ¿Y qué hacen? Ya, pues entonces ya quieren que hay un fanstar más O para todos, como argentina, ¿no? ¿Un fanstar más? Yo pensaba que eran todos mexicanos Pero... ¡Fans... ¡Fan... ¡Fanstar más! ¡Fanstar más! ¡Ahí te salió un fantasma! ¿Eh? Un fanstar más ¿Eh? ¡Fanstar más! ¡Fanstar más! ¿Qué las hay pillas? ¡Fantasma! 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 ¡Y ellos creen que hay un fanstar más! ¿Ya? ¡Y hay un fanstar más! ¡Ja, ja, ja, ja! Y... ¡Fantasma! ¿Eres un fanstar más? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vaya hojas! ¡Tenía la niña, eh! ¡Gran vídeo, gran vídeo! Link del vídeo original, papirines, como siempre, en la descripción, ¿vale? Por si queréis seguir este canal, tanto en las redes sociales, etcétera. Todito en la descripción. Pues nada, mis papirines, vídeo finalizado. Tengo que decir que siempre que salen niños, digamos que tiene algo especial. No, los niños siempre tienen algo especial. Yo siempre me han dicho a mí, siempre mis abuelos, siempre, todo el mundo, la gente mayor, siempre han escuchado que un niño siempre trae felicidad a todas las casas. Y lo he comprobado de primera mano. Siempre que hay un niño, siempre podrás tener épocas más malas, más buenas. Yo podré venir del trabajo cansado, no cansado, de decir, he tenido un día de cojones, perdón por la expresión, un día malísimo. Y viene tu niña, te viene a la puerta, te dice, papá, te quiero mucho, papá. Toma un besito y ya se te pasan absolutamente todos los males, los que sean papás, mamás, me estarán entendiendo 100%. Se te pasan absolutamente todos los males, se te quitan todo lo malo que tenías encima, toda la losa de peso. Y dices, venga, qué cariño, besito. Así que nada, papirines, espero que hayáis pasado un ratito o menos, que eso es de lo que se trata. Si os gusta, como siempre, os agradecería un buen like, una buena suscripción al canal si aún no lo estáis suscritos. No sé qué cariño esperáis de verdad. Si queréis más vídeos con niños, ponedmelo en comentarios. Si conocéis algún tipo de vídeo que pueda relacionar con mi hija Daniela, ya sabéis, ponedmelo en comentarios, papirines. En la descripción os dejo también mi Instagram, por si me queréis seguir y ver esas fotitos tan chingones que estoy subiendo últimamente. Y por si me queréis recomendar algún vídeo, como decía ahora mismo, por mensaje directo, te lo agradezco de corazón. Dicho todo esto, papirines, solo me queda desearos que sigáis pasando un gran día. Y nos vemos en el próximo vídeo, que como todos sabréis, tú incluido, si tú, que me estás mirando, será pronto. Adiós, papirines. Sinacheros. ¡Suscríbete al canal!